Las primeras víctimas de la tragedia del tráiler en San Antonio ya fueron identificadas. Se trata de los hermanos Alejandro y Fernando Caballero y la esposa de uno de ellos, Margie Paz. En Honduras, desde donde partieron, la madre de los hermanos culpa su gobierno. Si fuese como en otros países donde podemos pedir que haya una ley, pedir que una organización luche por el futuro de los jóvenes, no sé si se puede. Se puede, no se puede. No estamos en un país que sea tan abierto a ese tipo de cosas. Pero si me tocara pedirlo, por favor, gobierno de Honduras, luchen por los jóvenes de este país. El ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Mario Búcaro, visitó el lugar de la tragedia, aseguró que el proceso de identificación de estas personas será largo y agregó que siete presuntos fallecidos son originarios de este país y tres personas se encuentran en estado crítico, una de ellas menor de edad. Tenemos que tomar en cuenta que a veces se utilizan también documentos falsos y Guatemala estará enviando un equipo específico de forenses también para tomar las huellas dactiloscópicas y colaborar con las autoridades de Estados Unidos en la identificación plena, que es lo más importante. Aquí a un lado de la carretera donde fue encontrado este tráiler, yacen en el suelo zapatos, ropa, mude evidencia de esta terrible tragedia. También la comunidad ha venido aquí a traer sus veladoras y a llorarle su muerte. Duele, duele mucho, duele mucho lo que está pasando con ellos. Y yo digo, yo pienso que no es justo, no es justo cuando hay muchas oportunidades en nuestros países de origen, pero los gobiernos no sé, no sé qué está pasando. En el piso también se puede observar material médico como los sensores para electrocardiograma, que se utilizaron para atender a los migrantes. No hay palabras para esto. Hace 23 años yo, yo también, pero yo me vine caminando. En tanto, el gobernador de Texas, Greg Abbott, aprovechó una visita en Eagle Pass para culpar al gobierno de Joe Biden de estas muertes y anunciar la implementación de puntos de revisión a los trailers en las carreteras del estado. Reportó desde San Antonio, Texas, Jessica Guerrero, cierre de edición.